Toca alguien dile sin él no somos nada Escucha esta palabra para que te sientes Mateo 14 32 y vamos a leer esta palabra En el poderoso y maravilloso nombre de Jesús y grite conmigo amén Yo le dije que grite no que susurre Grite conmigo amén No me hagan dudar de su amor Yo estuve predicando en una cárcel Y cuando usted decía quien vive que esa Gente decían cristo Yo sentía como que eso se iba a caer Y a su nombre cuando decían gloria yo Sentía como que el cielo bajaba Detrás de barrote pero su espíritu libre Voy a leer esta palabra en el nombre Poderoso y maravilloso de Jesús Diga conmigo amén Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Repítalo conmigo y cuando ellos Se subieron en la barca Se calmó el viento Ahora mira el que está a tu lado dile Ellos Señor te damos gracias por esta palabra Y yo te pido que mientras predico tu mano se extienda Para sanar Para liberar Para restaurar Para fortalecer Trae esa palabra de edificación De exhortación De consolación A todos los que estamos aquí Presentes Y aún aquellos Que a través de la transmisión Puedan estar conectados Espíritu Santo Esto se trata de ti En el nombre de Jesús Amén Dele una ofrenda de palmas De aplausos A nuestro Dios Escucha esto Quiero compartir esta palabra Mientras oraba el Espíritu Santo Me susurró este Esta palabra Esta enseñanza Yo siento que alguien va a ser ministrado A través de ella El día de hoy Así que Si tienes a alguien cerca Extiéndole la mano Y mientras le da la mano Entonces Le vas a decir el tema De esta palabra Ya le diste la mano Le vas a decir Juntos Dile juntos Vamos a superar esta crisis Díselo en serio Dile juntos Vamos a superar esta crisis La gente seguía a Jesús Donde él iba Porque estaban hambrientos De la palabra de Dios Y estaban admirados Por los señales Prodigios Maravillas Que Jesús Hacía Y es interesante Porque en versículos anteriores Vemos como Jesús Multiplica Los panes Y los peces Los discípulos Estaban trabajando Tanto Que dice la palabra Que él El mismo Jesús Le dijo Descansen Un poco Recuperen fuerzas Y si algo He aprendido Es que La unción La presencia La presencia de Dios Es enemiga De un cuerpo Cansado Por eso el mismo Jesús Se apartaba De la gente Y oraba Pero mientras oraba Descansaba Jesús Jesús Nunca negoció Su tiempo De oración Y su descanso Para estar Con la gente Porque te vas A encontrar Con gente Que han sido Ligadas A tus propósitos Para ser bendecido Pero también En el camino Te vas a encontrar Con gente Que te van A drenar Alguien está Entendiendo Esta palabra Alguien está Entendiendo Esta palabra Entonces tú Tienes que aprender A diferenciar Quienes son Los que están Siendo edificados Aleluya Y quienes son Los que están Recibiendo Del depósito De Dios Que hay en ti Y quienes son Los que hacen Que lo que está En ti Brinque Salte Y quienes son Aquellos Gloria a Dios Que quieren Supar El depósito De Dios Que está En ti Bendito Sea Dios Alguien está Entendiendo Esta palabra Yo le estoy Hablando A una Elizabeth A una María Que cuando Aleluya Llegó María Y le dijo Hey saludo Elizabeth Lo que había Dentro de Brinque Le estoy Hablando A alguien En esta hora Bendito Sea Dios Aleluya Que donde tú Pises Lo que está En el otro Se va a conectar Con lo que está En ti Y no será Para drenarse Será Para multiplicarse Pero alguien Alaba a Dios En esta hora Alguien Alaba a Dios En esta hora Hay gente Que son de paso Pero hay otros Que son de permanencia Y veo gente Frustrado Con gente Que eran de paso Porque se fue Porque ya no estamos Toca a alguien Dile Era de paso Alguien bendice A Dios Alguien bendice A Dios Por eso Jesús Le dice Descansen Señor Pero la gente Descansen Señor Pero que hay Que hacer milagros Descansen Señor Pero que mira Hay tres Cinco Endemoniados Allí Descansen Y después Que descansaron Y que la gente Dice la palabra Que seguía Jesús Dondequiera que él estaba Dice la palabra De Dios Que entonces Los discípulos Le dicen Maestro La hora ya ha avanzado Hay que despedir Esta gente Que vayan A la aldea Que coman Que se abastezcan Y que después vuelvan Y Jesús le dice Delen ustedes De comer ¿Cómo? Si Delen ustedes De comer Porque el que está Dispuesto a pasar Hambre por mí Es mi responsabilidad Yo proveerle Todo lo que necesita Esa palabra La entendieron Uno, dos, tres Solamente Dice que el que está Dispuesto a sacrificarse Por el reino El que está dispuesto A levantarse temprano Para estar en este Bendito culto Tan temprano Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya Está listo Para que Dios Lo bendiga Está listo Para que Dios Lo eleve Está listo Para que Dios Lo dimensione No yo no voy Para ese culto Que es demasiado temprano Te lo está perdiendo Papito Te lo está perdiendo Mamita Porque el que se levanta El que se sacrifica Es dimensionado Toca a alguien Dile bienvenido A tu nueva temporada ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Tú crees que yo no lo sé? ¿Qué te han dicho? ¿Y por qué ese culto Es tan temprano? ¿Por qué esos batallos De ustedes están locos? No, locos, no Oh gloria a Dios Yo estoy seguro Que esto fue bajo dirección divina Esto fue bajo dirección de Dios Aleluya Para ver cuáles son Los que están dispuestos A sacrificarnos Todo por él Porque si tú te levantas temprano Para ir a ponchar En tu trabajo Ven a poncharle a Dios también Ven a poncharle a Dios también Ven a Ale Rabasama Déjame decir una frase del pastor Voy a decir una frase del pastor Miguel Sánchez Míralo como se pone Míralo como se pone Míralo como se pone Ven a ponchar temprano aquí también Escucha Tienen ustedes de comer Es mi responsabilidad Darle de comer No puedo mandarlo con hambre a la aldea Si ellos han pasado todo el día Conmigo Si inviertes tiempo en Dios Dios va a invertir tiempo en ti Si te sacrificas para Dios Dios no te dejará ir con hambre Escúchalo Dios no te va a dejar ir con hambre Por eso Él le da La asignación a los discípulos Y ellos dicen Pero que ¿De dónde le vamos a dar Si no tenemos comida? ¿De dónde? Lo que los discípulos no sabían Era que Jesús le estaba regalando Un milagro Porque ellos tenían Al multiplicador frente a él Pero estaban mirando la necesidad El problema es cuando tú tienes Cerca de ti Frente a ti O dentro de ti Al que suple las necesidades Pero tú estás enfocado en la necesidad Toca a alguien Dile Desenfócate del problema Dile Desenfócate de la escasez Y enfócate en el proveedor Enfócate en el que te llamó Oh pastores que no tengo No, no, no Tú no tienes ni vas a tener Ahora él si tiene El que te llamó si tiene El que te hundió si tiene Bendito sea Dios Hay cuanta gente Que queriendo emprender Pero para emprender Necesitan tener Dios dice Tú no necesitas provisión Tú lo que necesitas Es una visión Porque la visión Trae la provisión Y la provisión Está ligada a una visión ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto glorifican a Dios? Dice la palabra que Jesús le dijo Traigan los pocos que tienen Y le llevaron Cinco panes Y dos peces Jesús los bendice Y cuando Jesús los bendice Dice la palabra de Dios Que de Esa multiplicación Comieron cinco mil hombres Sin contar las mujeres Sin contar los niños Que siempre son más Levante la mano Los hombres que están aquí Bájenla Levante la mano Las mujeres Es un pequeño cálculo Un pequeño cálculo Había más mujeres Que hombres Sin embargo Solamente se contabilizaron Los hombres Habían cinco mil Diga usted que habían Unas doce mil personas De esas doce mil personas Nadie Se quedó Sin comer Todos comieron De lo poco Porque lo poco En tus manos Seguirá siendo poco Pero en las manos de Dios Lo poco en tus manos Seguirá siendo poco Pero en las manos De Dios El día pasado Mi esposa y yo Emprendimos Un negocio Y el primer día Nos fue muy bien Extremadamente bien Para hacer Un día de apertura Yo le dije a mi esposa Tenemos dos opciones O sacar el diezmo De esto que Dios Nos ha entregado Y que Dios Nos ha dado O si queremos Provocar a Dios Vamos a dárselo todo O damos el diezmo Estamos cumpliendo Con Dios Estamos dando el diezmo Lo que Él demanda Lo que Él pide Pero si tú quieres Entrar en una dimensión De locura Vamos a darle Todo lo que hicimos Hoy al Señor Pero qué bueno Cuando tú tienes gente A tu lado Qué más loco que tú El pastor Me ha puesto este hombre Que es más loco que yo Yo hablo lengua Y él ha hablado Más lengua que yo Yo me sacude Y él se sacude Más que yo Qué loco que Dios Que me ha puesto El pastor al lado mío Entonces cuando tú Tienes a alguien Que no te frena Sino que te dice Milla extra Vamos Vamos Alguien me dice Adiós en esta hora Cinco panes Dos peces La unción multiplicadora Llegó Porque Cuando tú pones Lo poco en la mano De Dios La unción de multiplicación Te arropa Y eso fue lo que sucedió Con estos cinco panes Y dos peces Que los que estaban Hambrientos Fueron saciados Y es ahí donde Jesús le dice Después de operar En este gran milagro De multiplicación Vamos a cruzar Al otro lado Pero esta vez Lo vamos a hacer diferente Casi siempre Jesús entraba En la barca Y los discípulos Se quedaban Despidiendo a la gente Pero en esta ocasión Jesús le dijo Entren a la barca Porque yo me quedo Despidiendo a la multitud Aquí aprendí Algo muy poderoso Y es que hay dimensiones Donde solamente Los discípulos Tienen acceso La multitud No puede acceder Donde aquellos Que tienen intimidad Con el maestro ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? No te pregunte Por qué te dejaron fuera Pregunta Tu nivel de intimidad ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto glorifican a Dios? Por eso que cuando usted Está de visita En un lugar Si se está hablando Algo que es De la familia La familia se reúne En un lugar A sola Pero cuando usted Es hijo Delante de usted Se puede hablar Cualquier tema ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto glorifican a Dios? Entonces el dijo Permítanme despedir A la gente Porque lo próximo Que ustedes van a vivir No es para gente comunes Es para gente Extraordinaria Gente que yo escogí Para un propósito Determinado Y la palabra de Dios Se enseña Y dice que Jesús Se queda despidiendo La gente Ellos se montan En su barca Se van Pero Jesús Dice la palabra Que se va A un monte Subió a un monte A orar Escucha esto Porque la oración En la vida del creyente Lo es todo La noche llega Jesús se va a orar Y la noche Cuando hablamos De la noche Hablamos de aquellas Cosas que no Podemos controlar La noche Habla de proceso La noche Habla Gloria a Dios De soledad Pero con Jesús Aprendemos algo Muy poderoso Porque a todos En un momento Determinado Nos llega la noche A todos En un momento Determinado Nos llega el proceso A todos En un momento Determinado Nos llega la angustia Nos llega la crisis Pero que debemos De hacer Cuando llega la oscuridad Lamentarnos Quejarnos Preocuparnos Llenarnos De incertidumbre O hacer lo que Jesús hizo Dice la palabra Que Jesús Estaba orando Con Jesús Aprendemos Que cuando el problema Llega Debemos orar Cuando llega la crisis Debemos orar Cuando llegan Los momentos difíciles Y caóticos Debemos Que debemos hacer Si hay levantamiento En el matrimonio Si hay levantamiento En la iglesia En el trabajo Con los hijos Con las finanzas Y porque tú no oras Si lo sabes Porque no lo haces Jesús nos enseña Que cuando llega La oscuridad Debemos orar Que cuando llega La crisis Debemos orar Que cuando llega El dolor Debemos orar Hay cosas Que nos van A golpear fuerte Pero no es Para quejarnos Es para orar Toca a alguien Dile Ora Dile Ora Fue lo que Jesús Nos enseñó Y mientras Jesús Está orando Dice la palabra De Dios Que se levanta Una gran tormenta Se levanta Una gran dificultad Se levanta Una crisis En medio Aleluya Del mar Donde están Sus discípulos Parece que Van a fracasar Parece bendito Sea Dios Que se van A hundir Pero ellos Tenían algo Que no tenían Los demás Ellos no Estaban allí Porque querían Estar allí Ellos estaban allí Porque Jesús Los había enviado Y esa es la diferencia Que tú tienes A otras personas El que se va Solo O gloria a Dios Solo se queda Pero el que se va Porque Dios Lo mandó Nunca lo va a dejar Solo Nunca lo va a dejar Desamparado Alguien Alaba a Dios En esta hora Alguien Alaba a Dios En esta hora Dile gloria a Dios Aleluya Yo no estoy aquí Porque quiero Yo estoy aquí Porque Él me mandó Él fue que me mandó Escucha esto Ellos estaban allí Porque Jesús Lo había mandado Y Jesús Estaba orando Pero no solamente Estaba orando Él estaba pendiente De sus discípulos Él está pendiente De ti Él está pendiente De tu caso Él está pendiente De esa situación Pastor Como sabes Que estaba pendiente Te lo voy a demostrar En unos minutos Pero quiero hablarte Acerca de ese tiempo De intimidad De ese tiempo De oración Hay mucha gente Que dice Ya no es necesario Orar Ya no es necesario Ayunar Ya no es necesario Hacer esto Hacer aquello Bueno Si esa es tu revelación Te la respeto Pero si Jesús Que era el Hijo de Dios Tenía que orar Si Jesús Que era el Hijo de Dios Dice la palabra Que ayunó Si Jesús Que era el Hijo de Dios Dependió Totalmente Del Espíritu Santo Imagínate nosotros Entonces dice La palabra de Dios Que él estaba orando Seis de la tarde Despide la multitud Sube al monte A orar Y pasa Hasta la cuarta vigilia Orando Si lo decimos así Quizá usted no lo va a entender Pero si le revelo Según La creencia Judía Israelita Lo que representaba La cuarta vigilia Aquellos Le llamaban La cuarta vigilia Entonces usted va a entender El nivel de profundidad De oración En la cual entró Jesús Porque la cuarta vigilia Se comprendía La primera vigilia De seis de la tarde Escucha esto De seis de la tarde A nueve de la noche De nueve de la noche A doce de la medianoche Empezaba la segunda vigilia De doce de la noche A tres de la mañana Concluía la tercera vigilia Y de tres de la mañana A seis de la mañana Comenzaba la cuarta vigilia ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces Jesús No aparece Sino hasta el comienzo De la cuarta vigilia ¿Qué significa eso? Que Jesús pasó Nueve horas Orando Y tú desde que tienes Diez ya se te acabaron Todo porque tú Tienes que orar Nueve horas Orando Nueve horas En comunión Con el Padre Nueve horas Intercediendo Nueve horas Aleluya En coinonía Con el Espíritu Pero sus discípulos Están en medio De una crisis Sus discípulos Están en una tormenta Jesús está orando Y dice la palabra Que Él los veía Remar Con gran Fatiga Porque no importa La fatiga Que estés viviendo Jesús Te está mirando Pastores Que se me ha levantado Una crisis Jesús Te está mirando Es que hay problema Jesús Te está mirando Pero lo interesante De esto Es lo que revela La palabra Que dice Ellos Estaban Remando A pesar de que La barca Se iba a hundir Ellos Estaban Remando Y a alguien Dios le vino A decir En esta hora No importa La dificultad Que haya llegado Los sueltes Los remos No importa Si hay problema En el matrimonio Los sueltes Los remos No importa Gloria a Dios Aleluya Si te están criticando Los sueltes Los remos No importa Bendito sea Dios Si se levantó Al infierno Con todos sus demonios Los sueltes Los remos Toca dos a tres personas Dile no sueltes Los remos Dile no sueltes Los remos Dile no sueltes Los remos Vamos a hacer Como están haciendo ellas Haga así conmigo Haga así conmigo No importa Quien se levante Yo voy a remar No importa Quien me critique Yo voy a remar No importa Quien me señale Yo voy a remar Aunque llegó el dolor Yo voy a remar Llegó el enlutamiento Yo voy a remar Oh Gloria a Dios Aleluya Hay problema Pero voy A remar Toca dos a tres personas Dile Rema Dile Rema Dile no te queques Rema Dile no pelees Tanto Rema No discuta Tanto Rema No reclame Tanto Rema Sabes que lo bueno Que cuando tú estás Remando Tú le das Para adelante Pero también Tienes que darle Para atrás Va conmigo así Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Pero cada vez Que tú haces así Tú te impulsa Tú te impulsa Por eso hay temporada Que tú sientes Que está adelante Y hay otra temporada Que tú sientes Que está atrás Y para mucho Gloria a Dios Tú no estás yendo A ningún lugar Cuando te estén Criticando Señalando Cuestionando Dile Date tranquila Mija Que yo tengo Remo No me juzgue Que yo estoy remando Gloria a Dios Esta dimensión El que te ve En la tierra Gloria a Dios Nunca va a entender Lo que tú estás Haciendo en el agua Porque ustedes Están en dos Ubicaciones diferentes Dile a alguien Tu ubicación No es mi ubicación Quizás tú estás Caminando Pero yo estoy Remando Pero alguien Alaba a Dios En esta hora Alguien Alaba a Dios En esta hora No es que estoy Retrocediendo Es que me estoy Adelantando A mi próxima Temporada De gloria Sigue remando Sigue remando Dile sigue remando Gracias profeta Dile sigue remando Dile sigue remando No importa lo que digan Sigue remando No importa quien se levantó Sigue remando Tú crees que el diablo Te va a llevar suave Pero sigue remando Tú crees que no va a haber No va a haber tormenta Pero sigue remando Los vientos Van a ser contrarios Pero sigue remando Él lo veía Remando con gran fatiga Tú sabes por qué Porque ellos iban para allá Pero el viento Venía para acá Pero ellos nunca Soltaron su remo El remo Es tu llamado El remo Es tu ministerio El remo Es tu asignación Tú solamente Vas a avanzar Cuando tú te ocupes De tu asignación Tú solamente Vas a avanzar Cuando tú te ocupes De tu llamado Y Dios te va a usar A ti Como tú fuiste diseñado Es tu asignación No es como Dios usa a otro No Dios te va a usar A ti Como te quiere usar A ti Dije Dios te va a usar A ti Como te quiere usar A ti No como usa a otro Como te quiere usar A ti En qué Dios te va a usar En lo que Dios Te diseñó Cómo tú vas a avanzar Cuando tú te ocupes De hacer lo que Dios Te mandó a hacer Oh gloria a Dios Aleluya Es ahí donde tú Vas a ser efectivo Es ahí Es en entender A qué fue Que Dios te envió A esta tierra Pastores que yo no sea Que Dios me mandó Pregúntale a Él Dile al Espíritu Santo A qué yo vine A esta tierra Porque lo único Que sabe es Él Cuando tú sabes A qué Dios te llamó Tú no vas a perder Tiempo en otra cosa Hay tanta gente Desenfocada Y perdiendo tiempo En cosas que Dios No lo llamó Es que si Dios Te llamó Para predicar Predica Si Dios te llamó A servir Sirve Porque ahí Tú vas a ser efectivo Aquí hay una sielva Que yo sé que Dios La usa en muchísimas cosas Por eso a mujeres Así noté Impresionante Y el que sirve Siempre va a cargar Una gloria especial El que sirve Siempre cargará Una gloria especial A la reina Isabel Alguien le cayó Alguien le cayó esto Le cayó Alguien le cayó Esto Le cayó Es el servicio Es el servicio Es el servicio Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente que quiere El micrófono Pero no quiere servir Hay gente que quiere El altar Pero no quiere servir Hay gente que quiere La plataforma Pero no quiere servir Que yo soy Que tú eres Aquí todo el mundo Está para servir Gloria a Dios Jesús dijo El que quiera ser grande Que empiece sirviéndole A todo el mundo Tú quieres ser grande En el reino de los cielos Silvele 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 Límpiale los pies Gloria a Dios Aleluya Pero alguien Alaba a Dios En esta hora Aquí Alguien está entendiendo Esta bendita palabra Dios mío Se me está yendo El tiempo Se me está yendo El tiempo Se me está yendo ¿Qué tiempo me queda? Escucha, escucha, escucha Escucha esto, escucha esto Tu servicio Es lo que te eleva Es tu servicio Tu servicio Es lo que te va a elevar Y el que menos Tú piensas Te está mirando sirviendo Bíblicamente Bíblicamente La gente que servía Desinteresadamente Era la gente Que siempre Se le reservaron Posiciones De relevancia José Estando preso Pero cuando llega La hora de interpretar Un sueño Dice el copero Ey, yo conocí un tipo Allí en la cárcel Que él está preso Pero él no parece preso Sí porque Tu proceso No determina Quién eres Esta palabra Solamente la estaba Agarrando Una, dos Parece piedra Pero hermana Tu proceso No determina Quién eres Oh gloria a Dios Aleluya Aleluya El día El día que tú No tengas nada Ese es el día Que tú tienes Que ponerte Tu mejor ropa El día Que tú No tengas nada Ese es el día Que tú tienes Que echarte El mejor perfume El día Que tú no tengas nada Ese es el día Que tú tienes Que salir Gloria a Dios Aleluya Como el embajador Como la embajadora Decirle a tu proceso Proceso Tú no determinas Quién soy Yo determino Quién soy Yo determino Para dónde voy Alguien alaba a Dios En esta hora Alguien está Alabando a Dios En esta hora Por eso José Aunque estaba preso No parecía Que estaba preso Y hay una mentalidad Demasiado elevada Por eso David Cuando estaba Detrás de las ovejas Que se necesitaba Alguien que le echara Afuera a los demonios A Saúl Le dijeron Yo conocí A un muchachito Ese muchachito Está detrás De las ovejas Pero él no parece Pastor El tipo tiene un arte Que cuando toque El alba Todo el mundo Tiene que mirar Para donde él La gente Gloria a Dios No podrá pasar Desapercibido Aquellos que sirven Con excelencia Si sirves Con excelencia Estás lista Para ser elevada Si sirves Con excelencia Estás listo Para ser elevado Catapultado Por eso tu proceso No puede determinar Hacia donde vas Ellos estaban remando A pesar del proceso Nunca soltaron Su remo Toca a alguien Y dile No lo suelten No lo suelten A pesar A pesar del dolor No suelten Los remos A pesar De la crisis No suelten Los remos A pesar De los señalamientos No suelten Los remos Hay gente Hay gente Hay gente que no Te va a entender Y qué bueno Que no te entiendan Porque si te entienden Cuando viene a ver Te dañan el propósito Hay gente Que tú tienes que Darle gracia De decirle Qué bueno Que no me entendió Qué bueno Que se apartó De mí Qué bueno Que me dejó sola Qué bueno Oh gloria a Dios Porque si no Se hubiese ido Iba a tener que cargar Con él Con ella Y eso iba a representar Un atraso Es que usted tiene Que entender esto Escucha 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 esto El problema De Abraham Fue que se llevó A lo Y tú sabes Qué pasó Pregúntame Qué pasó Que Dios Habla con Abraham Le dice Sal de tu tierra De tu parentela A donde yo Te voy a direccionar En otras palabras Abraham Rueda Que qué pese Soy yo Yo soy El que te voy A direccionar Yo soy El que te voy A dar La ubicación Correcta Pero Abraham El sentimiento La familiaridad La pena Todavía Lo gobernaban Lo controlaban Y una gente Gloria a Dios Que los sentimientos Lo gobiernan No son confiables Para el reino La gente Que los sentimientos Lo controlan No son confiables Para el reino Toca a alguien Dile Ahora entiende Por qué Dios Te está trabajando Ahora entiende Por qué Dios Te está trabajando Ahora yo entiendo Ahora yo entiendo Por qué Dios Me quitó gente Del lado Ahora yo lo entiendo Gracias Señor Pero lo más Lo más frustrante Es que muchas veces Por tú llevarte De sentimiento Y de familiaridad Puedes perder La conexión Con el cielo Porque cuando tú Estudias la Biblia Te vas a dar cuenta Que automáticamente Abraham Se llevó A Lot Dios Se cayó Dios No le volvió Búscalo Está ahí Lo que pasa Que a usted No le gusta Leer la Biblia Lea la Biblia A usted solamente Le gusta que El predicador Venga Lo sople Lea la Biblia También Cuando se llevó A Lot Dios se cayó Dios le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentera Sal tú Pero mira Hay cosas Que no es que Dios No te las quiere dar Fuiste tú Que las retrasaste Pero ve acá Pero yo soñaba Ya yo no estoy soñando Pero Dios Dios me hablaba Al oído Me hablaba Dios me despertaba Me llamaba por mi nombre Me decía Levántate Yo escuchaba Esa voz fuerte Pero Yo siento que Me estoy secando No escucho a Dios Pregunta ¿Qué pasó? Pregúntate ¿Con qué o con quién Tú estás cargando Que Dios no te autorizó A cargar? ¿En qué negocio Te metiste Que Dios no se metió Contigo? Porque usted tiene Que entender algo Donde Dios No se meta No se meta A donde Dios No había venido Yo tampoco Si usted habla Mal de mi Dios Usted y yo No podemos andar juntos Te amo Te quiero Te bendigo Te ayudo Cuando te tengo Que ayudar Pero usted Allá y yo aquí Porque mi relación Con Dios Nadie me la va A contaminar ¿Por qué tú crees Que cuando Elías Estaba haciendo El altar Dice la palabra Que hizo una ronda Un círculo Un hoyo Una zanca Como usted lo quiera entender Alrededor del altar Para que nadie Le contaminara Su altar Por eso dice la palabra Que Jehová Es escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Él es escudo Un escudo Algo que está rodeado De ti Que no deja Que nada Ni nadie Penetre Por eso El día de ayer Estaba leyendo Una noticia Y la noticia Habla Del domo De hierro Que tiene el pueblo De Israel La cúpula De hierro ¿Qué es la cúpula De hierro? Que cuando un misil Va a penetrar Tienen una cúpula Que lo detecta En el aire Y explotan En el aire Los misiles Más de 100 misiles Tiraron de Gaza Pero en el aire Lo explotaban Porque tienen Un círculo Tienen un domo Tienen una cúpula De hierro Si tú tienes El escudo De Dios Hay misiles Del diablo Que tú no lo ves Pero Dios Lo explota En el aire Llegan las maldiciones Pero Dios Lo explota En el aire Llegan los conjuros Pero Dios Lo explota En el aire Llegan gloria A Dios Aleluya Los levantamientos Pero Dios Lo explota En el aire Alguien está Entendiendo Esta palabra Yo le estoy Hablando A gente Aquí Que tiene Una cúpula Del cielo Tienen Escudo De hierro Del cielo Jehová Es escudo Alrededor De mí Diablo Tira lo que tú Quieras Que yo estoy Cubierto Casa de Dios Está cubierta Pero alguien Alaba a Dios En esta hora Toca dos A tres Personas Dile Yo estoy Cubierto Tu casa Está cubierta Tu casa Tu casa Tu hijo Oh gloria A Dios Todo lo que Tiene Está cubierto Cubierto Ahora pregúntame Pregúntame ¿Por qué Los discípulos Estaban En esta tormenta? Porque Dios Quería formar Su carácter Cada tormenta Que llega No llega Porque sí Cada crisis Que llega No llega Porque sí Cada situación Difícil No llega Porque sí Llega Porque hay Algo Que formar Por eso Dice la palabra De Dios Que a pesar De que ellos Estaban remando Y el viento Les era contrario Jesús Los veía Remar Con gran Fatiga Era la mirada De Jesús Lo que se convertía En el tomo De ellos En el escudo De hierro La mirada De Dios Está sobre Dije La mirada De Dios Está sobre Y cuando Tú sabes Que la mirada De Dios Está sobre Tú no ves Todo lo que Tú quieres Ver Tú no escuchas Lo que tú Quieres Escuchar Tú no entras Donde no tienes Que entrar Porque tú sabes Que la mirada De Dios Está sobre Cuando tú sabes Que la mirada De Dios Está sobre Ti Tú no hablas Mentiras Cuando tú sabes Que la mirada De Dios Está sobre Ti Tú no ves Pornografía Cuando tú sabes Que la mirada De Dios Está sobre Ti Tú no haces Cosa Diciéndote Nadie me Está viendo Si él Está viendo Su mirada Está sobre Ti Y cuando El tomo De Dios Cuando la cúpula De Dios Se quita Entonces el diablo Se mete Y hace daño Y hace estragos Por eso cada vez Que el pueblo De Israel Se descuidaba El diablo Se metía Pero cuando Se humillaban Clamaban Y se arrepentían Entonces Dios Volvía y levantaba A un guerrero Dios te está levantando Como guerrero En tu familia Dios te está levantando Como guerrero En tu familia La mirada De Jesús Era lo que lo cubría Por eso la tormenta Soplaba Pero no podía Hundir Los vientos Contrarios Soplaban Pero no podían Hacerle daño Ellos sentían Que no avanzaban Pero Jesús Su mirada Lo estaba chequeando Observando Y cuando llegó La cuarta Vigilia Le diga conmigo La cuarta Vigilia Y yo siento Que a alguien Le llegó La hora De su cuarta Vigilia Porque es la hora Donde Jesús Aparece Jesús no aparece Cuando tú quieres Que Él aparezca Él aparece Cuando tiene que aparecer Porque a Jesús No lo mueve Ni la baba Ni lo moco A Jesús No lo mueve En tus lágrimas A Jesús Lo mueve Su propósito Diga conmigo Es su propósito Si estás envuelto En su propósito Él va a aparecer Si estás listo A renunciar A todo por Él Él va a aparecer Si estás caminando En la agenda Del cielo Él va a aparecer Cada día Te digo al Señor Espíritu Santo ¿Cuál es tu agenda? No mi agenda Yo renuncio A mi agenda Voluntariamente No la quiero Porque aprendí Que mi agenda Me lleva a fracasar Mi agenda Me lleva a ocuparme De lo mío Y olvidarme de lo de Dios Mi agenda Me lleva a perder tiempo Cuando me di cuenta Que mi agenda Muchas veces Me llevaba a pasar Más tiempo en las redes Que en la presencia de Dios Y que renuncio a mi agenda Ellos estaban En la agenda del cielo Caminaban En la agenda del cielo El hecho de estar En esa tormenta No era Que habían tomado Una decisión Ellos estaban En esa tormenta Por obedecer El problema Es cuando llegan Tormenta Por desobediencia Como Jonás ¿Alguien está entendiendo esto? Señor ¿Por qué esta tormenta? Si estás haciendo La voluntad de Dios Y llegó una tormenta Esa tormenta llegó Para elevarte Pero si no estás Haciendo la voluntad de Dios Esa tormenta llegó Para detenerte Para que Haga una Investigación interna ¿Qué estoy haciendo? Que no es del agrado De Dios Pero si tú estás Orando Si tú estás ayunando Si tú estás Ofrendando Dismando Cumpliendo En tu casa En la congregación Cumpliendo con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Entonces si tú dices Conteras La tormenta Lo que llegó Fue va a llegar A otra dimensión ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ellos estaban ahí Por obedecer a Jesús Era que ellos Querían ir Porque ellos Obedecieron a Jesús Y por eso te dije Que cuando tú Obedeces a Jesús Y tú avanzas Hacia donde Jesús Te dice Él tiene compromiso Contigo Hay gente Reclamándole a Dios De cosas que Dios Nunca lo mandó a hacer Yo no te mandé A hacer eso Yo te voy a ayudar Pero yo no te mandé A hacer eso ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto glorifican a Dios? Siento que a alguien De Él está hablando Por eso dice la palabra Que Cuarta vigilia Jesús aparece Cuando Jesús aparece Viene caminando Sobre las aguas Él viene caminando Sobre lo que está Intentando Hundir a sus discípulos Él viene caminando Sobre lo que está Amenazando La estabilidad De sus discípulos Él viene caminando Sobre aquello Que tiene una amenaza De muerte Por eso cuando tú sabes Quién fue que te mandó Tú no le tienes miedo A ninguna tormenta Tú no le tienes miedo A los adversarios Tú no le tienes miedo A los levantamientos Al contrario Tú te desríes La cara a la tormenta Y tú le dices Yo sé quién me llamó Y tú eres tormenta Pero yo tengo Al tormento De tu tormenta Él está aquí Y Él viene caminando Pero ellos ni siquiera Están visualizando Que es Jesús ¿Por qué? Porque la tormenta Cuando pasas tanto tiempo La tormenta Y te enfocas en la tormenta Entonces pierdes La noción Y la visión De quién fue que te llamó Y no puedes visualizar Cuando Él viene en tu ayuda Por eso dice la palabra Que Jesús viene caminando Y ellos no ven a Jesús Ellos dicen ¡Un fantasma! Porque ellos no veían a Jesús Ellos solamente lo que veían Era una luz Necesito que usted entienda esto Ellos veían una luz Que venía hacia ellos Porque Jesús había pasado Nueve horas orando Ya Jesús Su carne no lo controlaba Lo controlaba su espíritu Pastor pero de dónde saca Aquella luz Dice la palabra Que cuando Moisés Duró 40 días Y 40 noches La presencia de Dios Dice la palabra Que cuando bajó De la montaña Del monte Sinaí Dice que el pueblo No podía mirarlo Porque su rostro Resplandecía Veían una luz A tal punto Que Moisés Tuvo que ponerse un velo Para poder hablar Con el pueblo Porque luz irradiaba de él Lo que pasa aquí Es que lo que a Moisés Le tardó 40 días Y 40 noches Jesús lo hizo En 9 minutos 9 horas Alguien alaba a Dios En esta hora Yo le estoy hablando A alguien en esta hora Moisés representa la ley Jesús representa la gracia Lo que es la ley Tú lo consigues en años En meses O gloria a Dios En la gracia Tú lo consigues en horas En minutos En segundos Le estoy hablando A alguien aquí Que está listo A creer Alguien que dice Gloria a Dios En la gracia Lo que alguien Dile es más fácil Es más fácil Tú el que quiere Volver a la ley Está loco Ay grábelo Grábelo Y súbalo Todo el que quiere Volver a la ley Está loco Porque con la ley Tú sabes la brega Que esa gente Cogía con la ley Es la gracia Que a Moisés Que tardó 40 días Un mes Y 10 días Jesús lo hizo En 9 horas Y venía caminando Esa luz Y todo el mundo Los discípulos Mirando Un fantasma Un fantasma Y Jesús le dijo No soy un fantasma Tú tienes que entender Que esa luz Que está apareciendo En medio de tu túnel No es un tren Que viene Es Jesús Él aparece Cuando nadie aparece Él llega Cuando nadie llega Él hace Lo que nadie hace Y yo quiero desatar Estas tres dimensiones Aleluya La cual quiero Sobre ti En esta hora Jesús le dijo Tengan Ánimo Porque él sabía Que estaban desanimados Y si hay algo Que a mí me llama La atención Es que a pesar De estar Faticados Ellos seguían Remando A pesar De no tener ánimo Ellos no renunciaron Al llamado No renunciaron Al ministerio Seguían remando Pero hoy Dios le vino A decir a alguien Ten ánimo Vamos a darle Esta palabra A alguien Que te quede cerca Abraza a alguien Dile ten ánimo Conviértete en el profeta En la profeta Dile ten ánimo Abraza a alguien Abraza a alguien Dile ten ánimo Dile ten ánimo Ten ánimo Tú le estás profetizando Tú le estás profetizando Porque no eres tú Es Dios Que le está diciendo A esa persona Ten ánimo Dile ten ánimo Ten ánimo Levántese ánimo Manita Levántese ánimo Manito Oye que tú vas a salir De esa crisis Oye que tú te vas a levantar De ese problema Oye levántese ánimo Que tú no eres así Levántese ánimo Oh gloria a Dios Tú eres una mujer De gozo Tú eres una mujer De alegría Tú eres una mujer De brío Levántese ánimo Levántate Levántate Dios le vino a decir A alguien desanimado Hoy en casa de Dios Levántate Levántese ánimo Pastor Pastor Me han golpeado duro Pero levante el ánimo Levante el ánimo Discípulo a punto de morir Levanten el ánimo Tengan ánimo Tengan ánimo Tengan ánimo Ustedes no están solos Lo que Jesús le está diciendo Ustedes no están solos Tengan ánimo La tormenta Está golpeando Pero tengan ánimo Los vientos son contrarios Pero tengan ánimo Estoy aquí No me olvidé de ti No me olvidé de ustedes Tengan ánimo Toca a alguien Y de Dios No se olvidó de ti Dios no se olvidó De tu casa Dios no se olvidó De tus hijos Dios no se olvidó De las promesas Que te hizo Dios no se olvidó Del llamado Dios no se olvidó Gloria a Dios De aquella vez Cuando se te apareció En sueño Y te dijo Te escojo Para cosas grandes Dios no se ha olvidado De ti El Dios que te sanó Ayer Te sana hoy El Dios que te liberó Ayer sigue liberando Hoy Ten ánimo Ten ánimo Que viene tu mejor temporada Ten ánimo Que viene tu mejor momento Ten ánimo Que todo lo de Dios Tú no lo has visto todavía Ten ánimo Oh gloria a Dios Que Dios va a usar tus manos Para hacer milagros Ten ánimo Que Dios va a usar tus pies Para irlo al lugar Donde nunca fuiste Ten ánimo Que si Dios Aleluya Prometió Él cumplirá Ten ánimo Dios no ha terminado Contigo Guerrera Ten ánimo Lo próximo Que Jesús le dice A sus discípulos Le dice Yo soy No soy un fantasma Yo soy Yo no soy el cuco Yo soy Yo soy Fue el mismo Que se le apareció A Moisés Cuando Moisés Estaba Trabajando Laborando Pastoreando Se le aparece El gran Yo soy Le dice Te escogí Para cosas Te escogí Para que cumplieras Mi sueño No tu sueño Esta palabra Es muy poderosa Porque hace muchos años Dios me la dio Cuando yo estaba enfocado En cumplir otra asignación Que no era mi asignación Y cumplir un propósito Que no era mi propósito Y hacer algo Que no era lo que Dios Quería que yo hiciera Y por eso vivía Frustrado En problemas De situaciones En situaciones Aleluya Porque estaba haciendo Lo que no tenía que hacer Hasta que me detuve Y le dije ¿Qué es lo que tú quieres? En buen dominicano Así ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Hago esto Y no me funciona Voy allí Hago ¿Qué es lo que tú quieres? Dime ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces me dijo Que vivas mi sueño Me dijo Quiero que vivas mi sueño Porque antes de que tú soñaras Ya yo había soñado contigo Digo ¿Cómo me lo explicas? Me dijo Moisés Yo había soñado En él Era un libertador Pero el sistema Infundió en él Que él iba a ser El próximo faraón Y por eso Mientras él tenía En su mente Que él era El próximo faraón Dios permite Que él fracasara Y mató a alguien Que no tenía Que haber matado Pero era el propósito De Dios Por eso Lo que para la tierra Fue un error Para el cielo Era propósito Porque fue ese error Lo que lo sacó De Egipto Lo llevó a Madian Y en Madian Fue procesado Para poder encontrarse Con la zarza Que al día En Egipto No iba a tener Encuentro con Dios En el desierto Sí Tu sueño Tu sueño Moisés No era ser el faraón Tu sueño Es mi sueño Y es que tú Fueras el libertador Por eso Cuando se le aparece Le dice Yo soy el Dios De tus padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Israel Y he escuchado El clamor De mi pueblo Y llegó el momento Donde tú Te sientas Porque Él quería Empezar a liderar A su manera Y no era la manera De él Era la manera De Dios Por eso Hay gente Que no es Que no son Ungidos Que no es Que no son Profetas No es Que no son Evangelistas No es Que no son Pastores Es que lo están Haciendo Fuera Del tiempo De Dios Y cuando tú Haces algo Fuera del tiempo De Dios En vez de tú Impartir vida Lo que impartes Es muerte Alguien está Entendiendo esta palabra Alguien está Entendiendo esta palabra Porque si no eres Formado primero Vas a Vas a Derramar Sangre Sobre gente Que nunca Te hirió Pastores ¿A qué tiempo Me queda? Escucha Por eso Dice la palabra De Dios Escucha esto Que él fue Formado En el desierto Y Dios Lo llevó Primero a Pastorear Ovejas Para después Llevarlo A pastorear Su pueblo Lo que Dios Le estaba diciendo Guerrera Mira Todos los errores Que tú vas Comete Cometelo Fórmate Purifícate Ahí Y cuando llegó El momento Entonces De pastorear Su pueblo Entonces le dijo Ahora Entra Una dimensión Diferente Porque ahora Primero Yo te Me tengo Que aparecer Yo primero Te tengo Que tocar Te tengo Que limpiar La lepra Alguien Tienes que Alabar A Dios En esta Hora Oh Dios mío Padre Celestial Cuanta Gente Leprosa Liderando Maleproso Alma Mía Alaba Al Cristo De la Gloria Dios Déjate Limpiar Primero Déjate Limpiar Primero Alguien Alaba A Dios En esta Hora Alguien Glorifica A Dios En esta Hora La Madurez Te va Dando Entender Muchas Cosas Y a veces Tú mismo Le dices Al Señor Pero Dios Mío ¿Por qué Uno madura Tan Tarde No es Que madura Tarde Es que Muchas Veces Tú haces Cosas Que no Tienes Que hacer En el Momento Aleluya Porque no Tienes La Directriz Del Cielo Alguien Alaba A Dios En esta Hora Y ese Yo soy Se le Aparece Para Cambiar Su Historia Y manifestar El Reino Y el Cielo De Dios El Sueño De Dios A la Tierra Por eso Le dice Yo soy Mi Pueblo Ahora mismo Está pasando Por una Necesidad Pero yo necesito Que ellos Entiendan Que yo soy Yo soy Su libertador Yo voy a hacer Lo que tú Me necesitas En que tú Necesitas A Dios En que área Tú necesitas A Dios Cuando tú Reconoces El área Que tú Reconoces A Dios Y tú Y tú Le dices Señor Yo quiero Que tú Te Me Aparece Yo quiero Que tú Me Abre Entonces Él te Dice Yo soy Estoy aquí Para ayudarte Yo soy Y estoy aquí Para socorrerte Estoy aquí Para decirte Que basta Ya de llorar Que basta Ya de lamentarte Que hasta hoy Escucha Hasta hoy Yo veo Un hasta hoy De Dios Sobre tu cabeza Siento la mano De Dios Suyendo Su mano Está extendida Hacia ti Y Dios te dice Hasta hoy Mujer Hasta hoy Hasta hoy El gran Yo soy Que se le apareció A Moisés Hoy te llena Hoy te toca Y hoy te dice No más No más Todo ataque mental Todo ataque A tus emociones Hoy queda Cancelado Y que te ha permitido Pasar por muchas Situaciones difíciles Duras Para que tú Entiendas Que no es a tu manera Es a mi manera El que lo hace A mi manera Avanza Crece Se desarrolla Tú dices Señor Pero yo debería De estar en otra dimensión Dice el Señor Prepárate Porque tu mejor temporada Llegó ahora Sopla sobre él Espíritu Santo Escucha Escucha Yo soy Yo soy Para lo que tú Me necesites Yo soy Para lo que tú Quieres Que yo me manifieste Por eso Por eso En el antiguo Testamento Vemos Que cuando el puro Estaba pasando Por una situación De enfermedad Él se manifestaba Como Jehová Rafa Yo soy Tu sanador Cuando el puro Estaba pasando Por un momento De escasez Él decía Jehová Yo soy Tu proveedor Cuando había Guerra Levantamientos Enfrentamientos Él aparecía Como Jehová Nisi Yo soy Tu estandarte Yo voy a Pelear por ti Nadie podrá Hacerte frente Bendito sea Dios Cuando Madian Se levantó Contra el pueblo De Israel Y robaba Toda su cosecha Él dijo Yo soy Jehová Salón Yo soy El Dios Que manifiesta Paz Aún en medio De la guerra Alguien está Entendiendo Esta palabra Bendito sea Dios No sé Por lo que Está pasando Pero yo Soy Está aquí Lo que Él estaba Diciendo Era Ustedes Están En medio De una Tormenta Parece Que los Vientos Y las Aguas Van a romper La embarcación Pero yo Soy Su capitán Locar Alguien Dile Si Él es Tu Capitán Tu barca No se Va a Hundir Si Él es Tu Capitán Tu Familia No se Va a Hundir Si Él es Tu Capitán La Empresa No se Va a Hundir Si Él es Tu Capitán Bendito Sea Dios El matrimonio No se Va a Hundir Si Él es Tu Capitán Si eres Tu Capitán Si Él es Tu Capitán Si Es Tu Capitán vamos, 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 toca a alguien Dile el capitán está aquí, dile el capitán Está aquí, dile el capitán gloria a Dios Llegó a la barca, el capitán viene Caminando, tormenta, llegó el capitán Siento a Dios aquí, siento que el Capitán está aquí Jesús mi capitán, mi barca no se va a Hundir, Jesús mi capitán, gloria a Dios Tus hijos no se van a hundir en la Droga, tus hijos no se van a hundir en la Prostitución, alguien está entendiendo esta Palabra, el capitán, el capitán, el capitán Está ahí, el capitán llegó, 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 llegó Llegó el que capitanea Toca a alguien, dile el capitán llegó Dile llegó el capitán, llegó el capitán a Casa de Dios, llegó el capitán Y lo próximo que le dice, no tenga miedo Vamos toca a alguien, dile no tenga miedo Dile no tenga miedo, dile no tenga miedo Aunque parezca que se va a hundir, no Tenga miedo Aunque parezca que estás estancado, no Tenga miedo Aunque parezca gloria a Dios que todo se Está rompiendo, no tenga miedo Aunque parezca que los vientos Contrarios están soplando muy fuerte, no Tenga miedo Aunque el dolor te tocó, no tenga miedo Aunque el fracaso llegó, no tenga miedo Oh gloria a Dios pastores que me están Señalando, juzgando, cuestionando, no Tenga miedo, no tenga miedo, no tenga Miedo, el miedo quiere paralizarte, el Miedo quiere inhabilitarte, el miedo Quiere que tú no veas a Dios, el miedo Quiere desenfocarte de tu llamado, el Miedo gloria a Dios, aleluya lo que Quiere esa, aleluya que tú no veas la Gloria de Dios manifestada en la tierra De los vivientes, pero alguien Dios Vino a decir en esta hora no tenga Miedo, el capitán te está diciendo no Tenga miedo, aleluya gloria a Dios, aleluya Antes tú llevaba el timón, pero ahora El timón lo llevo yo, antes tú Gobernaba, pero ahora gobierno yo, antes Tú determinaba lo que se tenía que Hacer, pero ahora determino yo, bendito Sea Dios, aleluya, yo estoy viendo Gente que se le activan los sueños Proféticos aquí, yo estoy viendo gente Que van a profetizar, yo estoy viendo Le estoy hablando a alguien en esta Hora, oh gloria a Dios, aleluya, que Antes de que llegara el problema Dios Te hablaba, antes de que llegara la Dificultar, Dios se metía en tu sueño Pero alguien alaba a Dios, alguien está Alabando a Dios, miedo vete, miedo vete De esa mujer, miedo suelta a esa mujer Suéltala, 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 suéltala Suéltala miedo, suéltala miedo Hay gente, gloria a Dios, que todavía Tiene el miedo del COVID, hay gente que Todavía tiene el miedo del COVID, bendito Sea Dios, aleluya, cuando el miedo venga A tocarte, dile miedo a ti se te olvidó Que yo soy un sobreviviente, a ti se te Namayo, baseba, aquí abasoma, oh gloria a Dios Aleluya, el miedo tiene que tener este Miedo a ti, oh gloria a Dios, aleluya Y Pedro viendo esto Le dice si eres tú Todo lo que le dije se los dije para Llegar hasta este punto, es aquí donde Inicia mi mensaje Si eres tú Si es verdad que tú eres el yo soy Si es verdad que tú eres mi capitán Si es verdad que tú eres mi maestro Manda a que yo vaya Yo quiero hacer lo que tú estás haciendo Yo quiero caminar sobre lo que tú Estás caminando Y que tiene hora amenazándome Y que tiene hora desafiándome Señor el que está hablando es un Pedro Que no es un neófito Pedro era experimentado en pesca Sabía cómo manejarse en medio de una Tormenta Pero le dice en este momento yo Yo me siento impotente Yo no sé qué hacer Y como yo estoy aquí casi perdiendo la Vida y tú vienes caminando sobre las Aguas Si eres tú Manda que yo vaya Gente que no se conforma con ver Gente que dice yo también lo quiero Gente que no se conforma solamente con los Testimonios y la gloria del pasado Gente que dice yo también quiero Gente gloria a Dios Aleluya que dice si Dios lo hizo con él Con ella también lo va a hacer conmigo Yo quiero de eso, yo quiero de eso Yo quiero de eso, yo quiero de eso Aleluya que los enfermos son sanados Yo quiero de eso Que los endemoniados son liberados Yo quiero de eso Aleluya que los ojos de los ciegos Son abiertos Yo quiero de eso, yo quiero de eso Aleluya Por eso Pedro dijo yo quiero de eso Yo quiero caminar, yo quiero caminar Bendito sea Dios Aleluya No solamente emocionarnos con los Avivamientos del pasado Yo quiero también ser parte del Avivamiento Que Dios va a manifestar en esta Temporada Yo quiero de eso, yo quiero de eso Esto me recuerda estando Predicando gloria a Dios en Virginia Estando en el hotel allí Aleluya Tuve una visión Y yo me acosté Aleluya Pensando en los Avivamientos Y sabes que pasó Que el espíritu Escucha esto El espíritu me llevó Al avivamiento De la calle Azusa 1906 Los Ángeles California Calle Azusa Y cuando yo llegué Al avivamiento De la calle Azusa Que el espíritu me saca De mi cuerpo Y me lleva allá Gloria a Dios Yo estoy caminando Y cuando estoy allí Aleluya Yo estoy mirando Todo aquel avivamiento Y era tan grande El avivamiento Que no había gente Gloria a Dios Solamente adentro Sino que había gente Afuera Y estando todo el mundo Allí afuera Yo llego Y me acerco a un anciano Y yo le digo Oye Oye yo quiero De lo que hay aquí Escucha esto Escucha esto Porque mi espíritu Me lleva Pero no me quita La conciencia Estoy consciente Donde me encuentro En ese momento Y la palabra Que salió de mi boca Es yo quiero Que lo que está pasando Aquí pase allá Yo sé que estoy En el 1906 Arribamiento De la calle Azusa Los Ángeles California Y mientras estoy ahí Esa es la palabra Que sale de mi boca Yo quiero Que lo que está pasando Aquí También pase allá Estoy en el pasado Pero también Me traslado al futuro Alguien está entendiendo Esta palabra Bendito sea Dios Y el anciano Me dice Oh gloria a Dios Aleluya ¿Estás seguro? Si estoy seguro Y la primera palabra Que me dijo fue Lo primero Lo voy a decir Tal y como él me lo dijo No quiero que lo malinterprete Pero él me dijo Yo declaro sobre ti Que tu cartera Nunca estará vacía Y yo le dije Gloria a Dios Que bueno Pero no es eso Lo que yo quiero Yo quiero Lo que está pasando aquí Que también pase allá Y ahí él empezó A profetizarme Y a decirme Lo mismo que está pasando aquí Va a pasar allá El avivamiento Va a pasar allá Los brazos van a salir Los enfermos Se van a sanar Los paralíticos Van a caminar La gloria va a caer Yo le estoy hablando A alguien Que va a entrar En un avivamiento Le estoy hablando A alguien Le estoy hablando A los próximos William Seymour Le estoy hablando A la próxima Catherine Kuhlman Ya está bueno De gozarnos Con lo que pasó allá Diga conmigo Yo quiero de eso Diga conmigo Yo quiero de eso Diga conmigo Yo quiero de eso Por eso Pedro dijo Yo no solamente Quiero verte Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Toca dos a tres personas Dile yo también quiero Yo también quiero Dile yo también quiero Yo quiero de ese avivamiento Yo quiero de esa gloria Bendigo a todos aquellos avivadores Que están diciendo Yo sé yo esta palabra Yo también quiero 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 Si tú caminas Yo también quiero Caminar Si tú haces milagros Yo también lo quiero Hacer Si tú liberas Los endemoniados Nadarenos Yo también lo quiero Liberar Si tú limpias Los leprosos Yo también lo quiero Liberar Toca dos a tres personas Que digan Yo también quiero Ya me cansé Gloria a Dios De la religión Ya me cansé De la manipulación Ya me cansé Gloria a Dios De que digan Que hay fuego Cuando no hay fuego Que hay Espíritu Santo Cuando no hay Espíritu Santo Yo quiero algo genuino Y lo genuino Solamente lo trae Él Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Vivir un avivamiento Yo también quiero Que Él me direccione Yo también quiero Que Él me hable Si eres tú Manda que yo vaya Y empezó a caminar Yo profetizo Que lo mismo Que hizo el Maestro Tú también vas a hacer Que como mismo Dios usó A esos hombres Que se dejaron Direccionar por el Espíritu Santo Tú también Que hay un hambre Del Espíritu Que surge en ti Que hay una intimidad Para ser amigo Del Espíritu Santo Para ser amigo Del Espíritu Santo Si tú le das prioridad En tu vida Él te va a dar prioridad En la de Él Dale prioridad Dale prioridad Al Espíritu Santo Vamos a darle prioridad Al Espíritu Santo Vamos a poner la mano A alguien en el hombro Dile dale prioridad Al Espíritu Santo Las iglesias Muchas están secas Porque no le dan prioridad Al Espíritu Santo Muchos ministerios Gloria a Dios Matando gente Porque no le dan prioridad Al Espíritu Santo Mucha gente vacía Porque no le dan prioridad Al Espíritu Santo Mucha gente Gloria a Dios Que no avanza Porque no le dan prioridad Al Espíritu Santo Mucha gente Estancada en el mismo proceso De cinco años atrás Porque no le dan prioridad Al Espíritu Santo El que le da prioridad Al Espíritu Santo Siempre va a tener algo nuevo El que le da prioridad Al Espíritu Santo Tú lo vas a ver hoy De una manera Pero cuando lo vuelva a ver Lo vas a ver De otra manera Lo vas a ver dimensionado Transfigurado Transmutado Porque el Espíritu Santo Lo hace Pedro Rabasaya Le estoy hablando A un Pedro Le estoy hablando A una Petra Tú eres el fuego Que caliente A mi alma Espíritu Santo Vamos si tú quieres Una relación Con el Espíritu Santo Salta en tu silla Salta en tu silla Salta en tu silla Ven al altar 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 Ramasata 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 Quiero sentirte Sentirte otra vez Hay una unción nueva Sobre ti Guerrera Ve una unción nueva Sobre ti Ramasata 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 Hay una nueva cobertura Guerrera Sobre ti Ramasata 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 Me dice el Señor Declara sobre ella Vientos favorables Porque los vientos contrarios han estado azotando tu embarcación Los vientos contrarios han estado azotando tu casa Vientos favorables Corre al altar, corre al altar Tú eres el fuego que calienta mi alma Quiero sentirte, sentirte otra vez Si estás presente, la atmósfera cambia Vivo seguro, te goza mi alma Y nada me aporta Dile al Espíritu Santo, desde hoy hago un compromiso contigo Dile al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo, dile al Espíritu Santo Desde hoy hago un compromiso contigo De que tú serás mi prioridad Dile tú vas a ser mi prioridad Dile nadie más será importante más que tú Dile desde hoy tú ocupas el primer lugar en mi vida Oh desde hoy, desde hoy Mis primeras palabras al despertar serán para ti Espíritu Santo, todo será para ti No iré a ningún lugar si no voy detrás de ti Oh Espíritu Santo Pedro empezó a caminar pero se hundió porque se desenfocó Cuando te desenfocas empiezas a hundirte Cuando te enfocas en el problema empiezas a hundirte Cuando te enfocas en la dificultad empiezas a hundirte Cuando te enfocas en el que te traicionó empiezas a hundirte Cuando te enfoques en el que se fue Empiezas a hundirte No quites tu mirada de Jesús Pero lo importante de Pedro No fue que se hundió Lo importante de Pedro Fue que salió de su comodidad Salió de la barca Aleluya salió salió Se arriesgó Y el que se arriesga Está listo para ver a Dios Obrando en su vida Y dice la palabra de Dios Que Pedro allí hundido Hundiéndose Cuanta gente hundida En sus pecados, delitos Rebeliones Pero tienes que hacer Lo que hizo Pedro Pedro clamó y dijo Señor sálvame Alguien tiene que gritar Señor sálvame Salva a mis hijos Salva a mi casa Sálvame Música 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 Música